Si te lo vuelvo, te lo quiero ver Si te lo quiero, te lo esperaré Si te lo quiero, te lo quiero ver Todo el río que fluye, te lo esperaré Te lo esperaré Nie y mi canción, me arrepi de laiser Me tidak QUESTIONED Nie y mi canción, me arrepi de laiser Te lo DK, me arrepi de laiser Dicen que mi boca no puede durar Que me abasco con mis sueños Que no te voy a poder Que no te voy a hacerte más bien Oye, oye una canción Que no te voy a hacer Me metí en la voz del camino de mis pies Me metí en tu canción Que no te voy a hacer Me metí en la voz del pan a las que Me metí en la voz del pan a las que Bailan ellos